...a quien temeré, precioso canto. Si vienes conmigo y alguien no te quiere, estás a mi lado a quien temeré. Si vienes conmigo y alguien no te quiere, estás a mi lado a quien temeré. A nada tengo miedo, a nadie deteneré, Señor si me protege tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor tú me levantas y vuelo a caer. Si vienes conmigo y alguien no te quiere, estás a mi lado a quien temeré. Si vienes conmigo y alguien no te quiere, estás a mi lado a quien temeré. Que largo mi camino, que hondo mi dolor, ni un árbol me dasoma, ni escucho una canción. ¿Será que a nadie puedo mirar ni a sonreír, Señor tú solo quedas, tú solo junto a mí? Si vienes conmigo y alguien no te quiere, estás a mi lado a quien temeré, Señor. Si vienes conmigo y alguien no te quiere, estás a mi lado a quien temeré. Si vienes conmigo y alguien no te quiere, estás a mi lado a quien temeré. Si vienes conmigo y alguien no te quiere, estás a mi lado a quien temeré. Si vienes conmigo y alguien no te quiere, estás a mi lado a quien temeré. Si vienes conmigo Si vienes conmigo Si a mi me perdí 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 Bueno, para el esquíquete más guapa y más cochica en cantar, hagamos todos, todos cantando esa, pues este coro de este canto, vamos a cantar Si vienes conmigo Si estás a mi lado ¿A quién te mereces? Si vienes conmigo Si vienes conmigo Si a mi me perdí Si estás a mi lado ¿A quién te mereces? Sin cosas que se mueren Yo puse el corazón Fue tierra mi tesoro Fue vana mi ilusión Sin cosas que se mueren Me voy muriendo yo Tú solo vives siempre Tú solo mi señor Música 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 Infinitamente sea lavado Infinitamente sea lavado Así es hermanos Así es hermanos Pues vendrán otras generaciones Pues vendrán otras generaciones Hasta que que pena de Dios Chukame Gerotinmit Jg me querotinmit Música Música Gracias.